El Real Prendo la tele a ver lo que sucede Izquierda y derecha pelean por sus poderes Pero es puro ignotismo, los dos son los mismos Son todos empleados de Rocha y Rockefeller Su sistema y sus tipos de gobierno Hicieron de esta tierra el mismísimo infierno Hacen leyes que solo a ellos les sirven No quieren un pueblo libre, solo quieren someterlo La escuela es su centro de doctrina Donde te castigan si no seguís lo que dictaminan Solo enseñan pura represalia Mientras no se hunden con su puta manipulación bancaria No te enseñan como funciona el dinero Para que ganes poco trabajando el día entero Quieren que sobrevivas con lo mínimo que puedas Y corras a ningún lado como Hunter en su rueda En la mentira están basados sus cimientos Matan a millones sin mostrar remordimiento Su industria farmacéutica quiere tu sufrimiento No te venden la cura, solo venden tratamientos Hicieron del mundo una miseria Mi rap se está expandiendo como se expande su pandemia Yo sigo vivo y en cada latido Me cago en ellos y también en su coronavirus La cosa está seria, solo importa la materia Mi rap se está expandiendo como se expande su pandemia Yo se los digo y con mucho ruido Me cago en ellos y también en su coronavirus Su ojo todo lo ve, son dueños de la TV La prensa su títere, nosotros su ajedrez El mundo está al revés, votar una farsa es No llegamos a fin de mes, solo importa su interés Solo quieren guerra, solo quieren pánico Aquel que dice la verdad es tratado como un lunático Al mundo lo gobierna una manga de satánicos Y de nuestra sangre se alimentan los parásitos Si hay algo que odian es que el hombre tenga paz Haz de un lado el velo y ve quien está detrás El pueblo cada día es dividido más y más Aplican a la perfección, él divide y reinarás Aunque muchos digan que soy un delirante Digo lo que digo porque ya aguanté bastante Yo sé que va a sonar frustrante Pero tu ignorancia es su activo más importante Hicieron del mundo una miseria Mi rap se está expandiendo como se expande su pandemia Yo sigo vivo y en cada latido Me cago en ellos y también en su coronavirus La cosa está seria, solo importa la materia Mi rap se está expandiendo como se expande su pandemia Yo se los digo y con mucho ruido Me cago en ellos y también en su coronavirus Su ojo todo lo ve, son dueños de la TV La prensa su títere, nosotros su ajedrez El mundo está al revés Votar una farsa es No llegamos a fin de mes Solo importa su interés Solo importa su interés Pero a mí ya no me engañan Yo no formo parte de su rebaño El real Born to be real Solamente cantando la realidad Que nos rodea día a día Yeah No reforio contando la verdad Gracias.